que refiere a la entrada de las personas que están acá, están haciendo, justamente, ahí está pasando, ahí, bueno, ahí pasó Héctor Láez, que ya compartimos la palabra, que está pasando, muchos otros colegas están tratando de poder hablar con él, estamos atrás del gobierno de seguridad, pero mira, vamos a ver, permiso, bueno, acá, tengo una consulta, estamos con la posibilidad de ver si podemos hablar con Felipe Sola, que se acercó aquí para poder estar cerca de lo que es la manifestación, vamos a hablar acá, si a vos no te parece mal, vamos a ver, Felipe, permiso, compañero, estamos en vivo en Radio 10, ¿cómo anda Felipe? ¿bien? Hola. ¿Cómo anda? Estamos en vivo para Radio 10, aquí en la puerta de la CGT, nadie lo va a querer, que nos encontramos, estamos en el aire, está Andrés Lerner, el programa de Jorge Rial, lo comunico con él un segundito, a ver cómo ve este día, el trabajador tan particular después de la media sanción, bueno, cómo no, muchas gracias. ¿Qué hace Felipe? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿habló Jorge? No, 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 Jorge está ahí con un viajecito, Andrés Lerner, te saluda acá, Felipe. Andrés Lerner. Sí. Hola. A ver, no sé si lo escucho, Felipe. Andrés. Sí, ¿cómo estás, Felipe? Ah, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, qué análisis de esta marcha, mucha gente manifestándose por este Día del Trabajador, que llega en un momento particular también. Bueno, yo arranqué de Independencia y Defensa, estaba la cabecera y me habían convocado, y entonces no pude ver la cola de la marcha, pero me dicen que es muy larga. Sí. Ahora, después de caminar hasta acá, el consejo directivo ha subido a la CGT, cuando yo he venido a acompañarlo me quedo acá afuera, obviamente, esperándolo, y después de acá vamos a avanzar hasta Belgrano, tengo entendido, y ahí termina la cosa. Felipe... El análisis que hago es que esta marcha era más que necesaria, y hay que mantener el ritmo de presencia en la calle de importancia. Claro. Bueno, sobre todo después de lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, ¿no? ¿Qué análisis haces de eso? Mirá, un gobierno, lo decía Martín Menem, ¿no? Que llega con poca fuerza parlamentaria, con nula fuerza territorial en lo que hace a gobernadores, intendentes y demás, y consigue una mayoría importante para darle media sanción a un proyecto de ley muy ambicioso, ¿no? Bueno, es un proyecto de ley lamentable, ¿no? Bueno, porque le da muchos derechos al gran capital concentrado y le quita derechos a los trabajadores, es decir, es hood robin el proyecto, ¿no es cierto? Totalmente hood robin. El régimen para grandes inversiones no se repite para las pymes, ni que hablar con los derechos laborales, que son parcialmente menoscabados, digamos, parcialmente pero menoscabados al fin, y después, digamos, el esquema tributario que proponen es absolutamente regresivo, absolutamente regresivo. Los trabajadores van a pagar ganancias y en cambio el impuesto a los bienes personales empieza a diluirse hasta desaparecer prácticamente. Claro. Para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo que con el monotributo social, que era un logro importante y lo están disolviendo de a poco. Claro. Ahora, Felipe, la pregunta que me surge a mí es, ¿qué pasa del otro lado? Porque por ahora da la sensación de que hay una sola agenda, que es la agenda del gobierno, y que eso termina seteando una conversación en donde parece que la única posibilidad es el camino que está tomando la Argentina, y uno no escucha tampoco demasiadas propuestas, demasiadas ideas, demasiadas variantes por parte del peronismo, que un poco la posición es, bueno, es lo que había el día de diciembre, que es lo que, guste o no, la sociedad dijo que no. La sociedad votó por el 56%, cierto que no va a votar, no el 22 de octubre. Sí. Y han pasado cinco meses y no vas a encontrar demasiados gobiernos a los que en cinco meses haya tenido tantas manifestaciones públicas y tantos problemas. Recordemos que una ley fracasó. La de ayer es una derrota, digamos, la vocación social que el peronismo ha mantenido y muchos otros movimientos y partidos también. Es una derrota basada en que el neoliberalismo se ha metido en la cabeza de muchos legisladores y que además tienen miedo. Y hay dos clases de miedo, el miedo del legislador a no estar en la onda, entre comillas, que no es tal, y en segundo lugar, el miedo de algunos gobernadores que mandaron que se sienten islas en la Argentina y en lugar de importarles el proyecto nacional, la política nacional para todos, les importa el presupuesto de ellos exclusivamente. Entonces, los han enganchado negociándolos. Claro. ¿Y no crees que también falta como una renovación, por lo menos, de las ideas, de las propuestas por parte del peronismo para mostrar una alternativa? Porque... No, todavía no. Va a llegar eso, pero todavía no porque es demasiada la asociación de golpes muy fuerte y cuando uno está defendiéndose, concebir un plan ofensivo es mucho más difícil. Claro. Nosotros estamos en defensa, en este momento estamos en modo defensa. Eso hay que entenderlo, porque si no, uno se obliga a lo que puede y a lo que no puede, sobre todo. Yo creo que la impaciencia viene siempre de afuera, no de los que están peleando. Y la paciencia es una virtud de los que están peleando. Yo estoy con la CGT porque veo unidad, veo solidaridad, veo organización y veo paciencia también, la sabia paciencia. Es decir, van dando pasos firmes y en este momento no hay ningún acto posible importante político si no es con la CGT. ¿Por qué? Porque tiene una conducción amplia que admite a todos. Dejaron de ser los gordos para pasar a ser una especie de lugar absolutamente necesario para la batalla como lo fueron hace muchos años. Bárbaro, Felipe. Muchas gracias por este rato. Gracias a vos, Andrés. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿quedó algo por allá, Juan Pablo? Mira, te cuento. Dos datos para compartir. General Martínez ingresó al edificio, también lo hizo explorar mientras estábamos tratando de comunicarnos. Te vuelvo a pedir disculpas si hubo algún momento que nos descomunicamos de alguna manera. porque aquí hay mucha gente, mucho movimiento. Y sí, y sí. Tenemos entendido, y esto hay que confirmarlo después, la posibilidad de que Axel Kicillof también esté dentro del edificio. Ah, mirá. Esto es nada más que una versión que estamos tratando de la jornada porque esto cambiaría un poco el eje central de lo que es la comunicación que va a haber en el día de hoy con mucha presencia de distintos, no solamente dirigentes, sino mucha gente como que estaba aquí a una cuadra. Claro. Estamos de lo que es la concentración del monotro de trabajo sobre Azo Pardo. Sí. Este es el programa que tenemos por otro lado de que también estaría obviamente Pablo Monsano participando de este encuentro.